Buenas noticias para los guatemaltecos, ya que nos tiene ya el detalle nuestro compañero Alfredo Mendoza acerca del precio de los combustibles que está a la baja. Adelante, Alfredo. Amigo televidente, compañeros en el estudio, gracias y muy buenos días. En efecto, tenemos información importante relacionada al precio de los combustibles. Para ello, nos hemos trasladado hasta la tercera calle sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, en donde se encuentra una estación de servicio, una gasolinera. Y es que hemos realizado en el transcurso de la semana un sondeo, un monitoreo de precios y nos hemos percatado que el combustible ha bajado algunos centavos. Tenemos conocimiento que la gasolina superior, el combustible superior, redondea entre los 23 quetzales con 75 centavos hasta los 24 quetzales. La gasolina regular redondea entre los 22 quetzales con 59 centavos, con 60 centavos, hasta los 22 quetzales con 80 centavos. También, de la misma manera, les informamos que el diésel se encuentra entre los 21.69, se reporta acá, hasta los 22 quetzales. Son algunos centavos, alrededor de 40, 50 centavos, lo que el combustible ha disminuido en esta semana. Para algunas personas, pues, ven con buenos ojos esta disminución de los precios. Otras personas, pues, también afirman que cuando el combustible va para arriba, cuando los precios aumentan, aumentan, pues, de uno a dos quetzales. Y cuando las rebajas, cuando, pues, esta disminución de precios se da, es de centavos. Sin embargo, pues, es lo que tenemos que informarle a esta hora de la mañana, en cuanto al precio de los combustibles. Ya estaremos nosotros realizando un monitoreo con las autoridades competentes para ver en cuánto estas estaciones de servicio tienen que tener a la venta el precio de, pues, los mismos. Es la información que tengo al momento. Yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días.